¡Suscríbete al canal! Si recordáis, con el bueno del jefe de Arpa por aquí, tenemos un guardia, que está constipado parece ser. Y bueno, en el anterior vídeo sabéis que nos había torturado a Revolver Ocelot, nos hemos rendido, así que al final del juego Meryl morirá. Esto no es canon, spoilers, porque Meryl vuelve a salir en la historia de Metal Gear más adelante, entonces esto no es canon de que vaya a morir Meryl, ¿de acuerdo? Hemos elegido, digamos, el final de Otaku. No me acordaba yo de esto, pero lo estamos mirando en internet y así es. Así que nada, vamos a darle caña. Creo que va bien, todo a la hora de grabar, perfectamente. Parece ser. Así que nada, este hombre está constipado, eso para empezar. Así que bueno, el jefe de Arpa está aquí como... Cállate de una vez, cállate de una vez. Se le puede llamar y tal. ¿Cómo está de petao Snake? Poca broma, ahí hay mucho Jim. Puedes venir aquí. Vale. Recuerdo perfectamente lo que había que hacer, no hace falta que me llames Campbell, sé lo que hay que hacer. Snake, ¿cómo está? He estado mejor. ¿Y Meryl? Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas. Estamos tratando de ganar más tiempo. Vamos, coronel. ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl, pero ya estoy harto de mentiras. ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? Sí, sí lo sabía. ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento. No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho. Metal Gear. Avanzada investigación secreta de armas nucleares. ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del Proyecto Rex. Saber sólo lo básico. Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles. Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación. Rechazo convincente. Sí. Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3. Ya veo. Es el razón de la fecha límite. Exacto, Snake. Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público. Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs. Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante. O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténgalos. ¿Y por qué? Porque sólo usted puede hacerlo. En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear. Ya se lo dije antes. No conozco los detalles. Qué hijo de puta. No creo lo que dice. Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entreguémosles los restos de Big Boss. ¿Era? ¿O es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos. Y no queremos que la existencia del ejército genoma se haga pública. ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno. El cadáver del jefe de Arpa está aquí. Yace justo a mi lado. Pobre hombre. Pero es extraño. Por su aspecto y olor, parece que lleva muerto varios días. Y también le han extraído toda la sangre. ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea. Pero el jefe murió hace solo unas horas. No tengo ni idea. Sí, pero ya ha empezado a descomponerse. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo. Solo las nanomáquinas y el transmisor. ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí. Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar. Mierda. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador. Es una contramedida que Armstead instaló secretamente. Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales. ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas. Pero no sé dónde están las otras dos. Además, estoy encerrado aquí. No tenemos elección. Olvídese de las llaves. Lo más importante ahora es destruir Metal Gear. Siento dejarlo todo en sus manos, pero es lo único que puedo hacer. Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones. De acuerdo. ¿Qué pasa? No, Mi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. ¿De mí? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Tuvo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya seis años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió. Efectivamente. ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. Es un parricidio. Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. Vaya tela, tío. ¿Y por eso dejaste Foxhound? La música es espectacular. Yo no estaba a estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. Snake. Yo no tuve tampoco una familia. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Joder, me cuentan su vida por el code cuando hay que destruir Metal Gear. Es brutal. Y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Lo de Metal Gear con las cinemáticas y con estas cosas no tiene fin. Snake. ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil confiar en nadie. ¿Amigos? Roy Campbell. ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Frank Jagger. El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound. Grey Foxhound. Yo aprendí mucho de él. Pero, ¿quisisteis mataros el uno al otro? Sí, es cierto. Lo recuerdo. En Zantibar. Pero no fue nada personal. Bueno. No somos solo profesionales en muchos puestos. Bueno, claro, sí. Nada más. Es un rollo profesional y poco más. Cuesta creerlo, ¿eh? La guerra no debería matar la amistad. Es una... Es una pasada, desde luego. Debería en el campo de batalla. Había caído prisionero de... Outer Heaven. Madre mía. Te cuentan todo el lore aquí en un momento, tío. Siempre se mostraba frío y preciso. Yo solo era un novato. Y él... Me enseñó el oficio. ¿Y le conocías bien? No. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla... Ya éramos enemigos. Luchábamos sin armas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. Tienes razón. Somos animales. Y si erais amigos, entonces ¿cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Joder. Nunca supe quiénes eran mis padres, ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. ¿Estudiaste sobre el ADN? Sí. Menuda charleta aquí estando en la celda. Sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Alpacena memoria y el ADN? No estoy segura. Pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las cuatro bases. Sí, esto es biología. ¿Y cuál será mi destino? Sin más. ¿Conoces mi secuencia de ADN, no? ¿Tu destino? Lo siento, no tengo ni idea. Uy, eso es muy Metal Gear 2 y Metal Gear 4, ¿eh? Eso es mucho Metal Gear 2 y Metal Gear 4, Naomi y tal y todo el tema que pasa con ella. Vamos a ver si nos deja de mirar a este hombre. Y hacemos la trampa que es esconderse abajo de la cama. Está entrando la cafelera. Vale, ahora te metes aquí, debajo de la cama. Y esperas a que venga. Y él mismo te va a decir, ¿eh? ¿Dónde estás? Y va a pasar y pues tú lo revientas aquí y ya está. Hay una escena similar en Metal Gear 3. En la que no te dejan hacer esto y te dicen, no me utilices trucos antiguos o algo así. Trucos viejos. En fin. Eh, mucha escena de diálogo ahí, ya habéis visto. Mira. Eh, eh, aquí. Coño, Otacon. ¿Qué pasa? Otacon. A ver qué nos cuenta. Mucha escena de diálogo este episodio. Te han capturado. Branca, sácame de aquí. Suéltame, me duele. Rápido. ¿Es así como sueles pedir un favor? Suéltame. Es como una jaula sucia. Vaya peste. Mira a ese hombre. Eh, es el jefe de Arpa. Está más reventado que todas las cosas. Y ahora, acabaré tendido junto a él. Esos bastardos. Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Eh, pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más más tarde. También tengo esta tarjeta en Belsis. Ah, puta madre, tío. Se agarré de esta sala de tortura. Sí, ya nos abre muchísimas puertas de la parte de atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿El pañuelo? Me lo dio la misma Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocolmo. Me encargaba aquí de los pañuelos. ¿Para qué vale el pañuelo este? No recuerdo. Puede ser para echarle cloroformo y tal. No recuerdo bien. Por lo menos en Metal Gear 3 era algo así. A ella le gustan. Debe ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Merrill. Estás enamorado de Sniper Wolf. Y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la Torre de Comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. Tú bromeas. No soy un soldado. No sé cargarme a nadie. Pues te ves. Me matarán. A ver qué hace. Cielos. Está regresando. Hasta luego. Espera. Ay, qué mariquita que es el otakón. Mariquita. En el sentido... No... No... No despectivo de la palabra. No sé cómo decirlo. No es algo que esté muy políticamente bien dicho. Políticamente correcto bien dicho. No sé cómo decirlo. No está bien dicho. Y ahora es. Pero bueno. A ver si viene el guardia. Hay que reventarle. Porque se va a preguntar dónde estamos. Qué poca sensibilidad tiene el mando hoy. O qué pasa. No sé. Tiene como muy... O no sé. O he perdido ya un poco la sensibilidad de este tema. Vale. Ya tenemos algunas cosas. El unhaker este. Pañuelo. Sniper. Voy ligero. Olor a ella. Ah, es para que no te peguen los perros, tío. Es para los perros, tío. Para que no te ataquen los lobos. Creo. Vale. Aquí tenemos una ración. Qué bien. Y bueno. Ya empezamos a jugar un poquito. Aquí está la sala de tortura. Donde nos han surreventado antes. Aquí está nuestro equipo, ¿verdad? Snakes, ítems. Se va ahí detrás. Se cambia. Vale. Y ya tenemos nuestra pistola. Nuestro fancletirador. Nuestro... Todo. Vale. No se olvida de mí, ¿eh? Vale. Y avanzamos. Eh... El pañuelo es para eso. Para que no te ataquen los perros, tío. No me acordaba. El atacón es un inútil, tío. Vale. ¿Aquí qué tenemos? Pues esta zona no la conoce con nada, tío. Ah, coño. Aquí es donde estaba el jefe DARPA. Ah, cojones de mono. No, ya sé dónde estamos. Balas de la SOCOM. Ba, 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 ba. Ya sé dónde estamos. Hostia, tío. Estaba más perdido que todas las cosas. Vale, 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 vale. Aquí estaba el jefe DARPA. Vale, vale. Claro, que esta puerta al principio estaba cerrada. Y estas cámaras no estaban funcionando. Siempre sí, que esta puerta estaba aquí cerrada y tal. Pero aquí está la sala de torturas. Ok. Estamos en los bajos del primer piso. Vamos a ir al primer piso. Tenemos que ir a la torre de comunicaciones. Que no sé bien dónde está. No sé bien dónde está la sala. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con Campbell y a ver a dónde me dice que tengo que ir. Para llegar a la base subterránea donde está Metal Gear tendrá que escalar la torre de comunicaciones por el lado norte de la cueva. Ah, vale. Ok. Hay que pasar por Cave otra vez, donde estaban los lobitos, si os acordáis y tal. Aquí ya no hay láser. Pues hay que hacer un buen camino. Pero bueno, así vamos recogiendo todos los ítems que nos hemos dejado por el camino. Cuidado aquí con las minas ahora. Hay que poner el visor térmico. Y bueno. Seguimos avanzando en la trama. Como veis la trama aquí se empieza a complicar. Aquí está nada. No me acordaba que estando tan cerca de ellas. Ya te explotan. Empiezan a aparecer cosas del pasado de Snake. El tema de Zanzibar. El tema de Grey Fox. El tema de Big Boss. Empiezan a aparecer cosillas. Se empieza a complicar la trama. Peligrosamente, además. Hay que joder de puta. Buah. Aquí es que han puesto muchísimas cámaras, tío. Es una pasada. Esta zona ya no recordaba yo que estaba tan... Tan harta, tío. Ha hecho un guardado rápido aquí. No recordaba que estaba tan lleno de todos estos cacharros. Por aquí no hay nada en la pasarela, ¿no? Creo que no. Avanzamos. Vale, tenemos que tirar para Cave. Que es por aquí, ¿no? No recuerdo bien. Puede ser que fuera por allí. No, hay que coger el ascensor que está arriba. Y eso nos lleva a otra zonilla. Hay que pasar por donde... Por donde Psycho Mates. Por el despacho de Psycho. Y tirar para... Para la zona de Sniper Wolf. Y luego desde ahí, pues... Ya vemos. La torre de comunicaciones es eso. Es donde peleamos con Sniper. Vale. Me deja unas balas ahí abajo, pero bueno. Vámonos. Bastante bien servidos. Lo que sí estaría bien. Tenemos tres agaciones. Estaría bien tener alguna más. ¿Esto llega o qué pasa conmigo? Ajá. ¿B1? No recuerdo bien. Creo que era B1. No recuerdo. Vamos a ver. Sé por dónde es. Sé qué zona es. Pero no. Vale. Sí, es aquí. Vale. Aquí hay algunas zonas. Que no las podíamos abrir, ¿verdad? Vale. Ahí hay balas y hay cosas. Mierda. Vale. Misiles Nikita. Nos van a hacer falta. Muerte. Nos van a hacer falta. Me he complicado aquí tontamente la vida. Hostias. ¿Cuántos guardias por esta zona ahora, no? Lo malo es que no me sueltan raciones. Eso es lo peor. Vamos a tomarnos una. Mal. Mal hecho. Lo he hecho mal aquí. Esa es la verdad. Pero bueno. Sin más. Esta es de nivel 6 y que no podíamos abrir antes. Aquí ya hay medicina. ¿Esto qué es? Medicina para resfriados. Pulsa... Círculo mientras se abre el menú. Medicina para el resfriado. Aquí habrán dejado algo más. ¿Algún regalito? No. Nos vamos. Nivel 5. La sala de Psycho Mantis. Y bueno. No nos queda excesivamente demasiado el juego. Creo. Nos quedan unos... 3, 4 bosses. Lo malo son estos traslados. De una zona a otra. Esto es lo peor. Pero... En general nos queda... Un poco. Lo que más gracia me hace... Es que no hemos tenido que cambiar el CD. De momento. Y creo que el CD cambiaba aquí. Después de Psycho Mantis. No recuerdo exactamente. Pero creo que sí. Vamos a poner el pañuelo. Casi no nos atacan los lobos. ¿Veis? ¿Por qué oleemos a Sniper Wolf? ¿Por dónde era esto? Vale, por aquí. Ojo. Balas del francotirador. No sé si hay otra pelea con... Nada. Como nos quieren. No sé si tenemos otra pelea con el Sniper Wolf. Pero por si acaso tener preparado el francotirador con balas y tal. Ok. Aquí queda. Y hace... Pam. Ojo más balas. Narración. Aquí de todo. No recuerdo... No era por aquí, ¿verdad? Uf. Lo bueno es que ya no me ataca esta gente. Vale. Era por aquí. Ya no me ataca esta gente. Y... Joder. Es que... Restaba mucha vida, tío. Cada vez que pasamos por aquí era una pasada. Así que genial. Vale, mira por aquí. Otra ración, tío. Qué bien. Ah, no puedo coger más. Vale, pues vamos a... Esto es. Y vamos cargados de raciones. Vamos muy bien. Aunque seguramente las tengamos que utilizar pronto. Entre algún boss. No sé si hay otro enfrentamiento a... Sniper Wolf. Creo que sí. Puede ser. La sangre de Meryl. Vietnam Flashbacks. La música es espectacular, desde luego. El juego no sí es espectacular, pero joder. Quiero ayudarte. No te mueves. Ahorra energías. Qué idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. No me olvides. Vale. Snake sobre Meryl. Coronel, lo siento. Escúcheme. Yo no fui capaz de protegerla. Snake, tranquilo. Hizo todo lo que pudo. Ahora olvidémoslo. Coronel. Ella se alistó por voluntad propia y sé que estaba preparada para esto. No. Se equivoca. Meryl quería convertirse en soldado. Otra charleta, tío. Pensaba que esta era la única manera. Dijo que pensaba que la acercaría más a su padre muerto. Ella dijo eso. No estaba preparada para el combate. No debería haberla forzado tanto. Todo es culpa mía. No parece usted, Snake. ¿Master? ¿Qué pasa? Siento inmiscuirme, pero ya no podía seguir escuchando más. Master. Master. Puede arrepentirse si quiere. Es algo natural. Pero no puede seguir acusándose a sí mismo por cosas que ocurrieron en el pasado. Ese camino conduce a la locura, créame. Tienes razón. No te tortures más. No le sienta bien a una leyenda. Y aparte de eso, por lo que sabemos, Meryl está bien, ¿no? Meily. Snake, olvídese de Meryl. Que tenga Liquid. Eso es lo que Meryl desearía. Sí, tiene razón. Es lo que hubiese dicho Meryl. Snake. ¿Qué? Meryl es alguien especial para ti. Sí. Ella es especial. No hay muchas mujeres como ella por ahí. No es eso lo que decía. Es la sobrina del coronel. Una compañera de armas. ¿Sólo eso? Venga. Esto parece ya un interrogatorio. No, yo solo... Supongo que está en los genes. ¿Los genes? ¿De qué está hablando ahora coronel? No, solo estaba recordando al abuelo de Naomi. Creo que Naomi dijo que llegó a ascender a secretaria auxiliar en el FBI. En la época de Edgar Hoover. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Él era japonés y se convirtió en investigador especial para infiltrarse en la mafia. ¿Cuándo fue eso? En los años 50, creo recordar. ¿Dónde? Nueva York, creo. Naomi, creía que usted no tenía familia. Lo investigué cuando me hice adulta. Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré de su existencia. Nunca llegué a conocerle. Snake, buena suerte. Buena suerte. Ándese con cuidado con él. Siempre, siempre, siempre con cuidado. Menudas charletas te meten aquí los colegas. Aquí hay balas. No tenemos ya más espacio para balas de francotirador. Pero aquí hay una ración. Una cámara. Como aquí no tenemos radar, pues no veo las cámaras. ¿Qué putasas es? Vale, aquí hay balas y cosas aquí debajo. Balas de la Socom. Siempre vienen bien las balas de la Socom. Aquí tenemos. Ah, balas de la Famas. Ya estamos hasta arriba de balas de la Famas. Vale, por ahí hay huellas. Hay sangre y tal. Se ve que ellos se llevarán por ahí a Meryl. ¿Esta zona donde yo? Creo que... Vamos a subir por donde la sangre primero y vamos a echar un ojo. Por si acaso. Vale. Lo tenemos por aquí. Vale, por aquí es donde peleamos con Sniper Wolf. Balas, balas. Nada, no hay nada. Solo que restos de la pelea con Sniper Wolf. Y por aquí, pues avanzamos a la Torre de Comunicaciones y tal. Vale. Uf, qué pasillos más largos. Famas. Socom. Muchas balas me dan por aquí. Algo va a pasar. Vamos a pillar una racioncilla. Vamos a pillar una racioncilla. Hostia. ¿Esto qué es? Row. Cuerda. Y... Granada. Cegadora. Ya decía yo que muchas balas me estaban dando. Muchos tiros por aquí. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Poca cosa. No he mirado ahí abajo qué hay o no. Hostia, 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 hostia. A la mierda. Uf. Parte de combate ahora, claro. No sé exactamente para qué vale, tío. Va, qué hijos de puta. Cómo me han... Cómo me han... Crones. Buah, qué cabritos, tío. Y ahora, siempre en todos los Metal Gear parece que hay una escalera interminable, tío. No sé por qué. La ponen ahí a drede. Balas de fama, si por ahí hay un bastardo de estos. Tío. Esta parte me agobia. Snake, esa es la puerta hacia la pasarela. No se abrirán usando una llave. Claro. ¿Eh? Ah, claro. Lo había olvidado. ¿Es que sabes algo, tacón? Esa puerta a veces se llena debido al intenso frío del exterior. La próxima vez avisaré antes. ¿Qué debería hacer? Es imposible abrirla desde el interior. Ellos siempre usan C4 o alguna cosa desde el exterior. ¿Desde el exterior? ¿No se puede abrir desde dentro? Lo siento, es imposible. Pero tranquilo. Conseguirás salir. ¿Qué hijo de puta? Dos pasarelas que conectan la torre A y la torre B. Y la otra está en el tejado. Deberías utilizar solo la pasarela del tejado. Vale. Hay que subir. Me estoy fundiendo las raciones, tío. Además, estos guardias son más duros que la hostia. Eh, una ración. Vamos a pimplarnos otra ración. Menos mal que nos ha salido aquí una, tío. No me quiero quedar sin ellas. Porque entonces es el problema cuando viene. Esta parte, tío. Si te la quieres pasar sin matar a nadie, es muy, muy chungo. No, no me dejan, eh. Qué cabrones, qué cabrones que son, tío. Es que hay muchos. Son un montón. Estoy fundiendo balas aquí. Lo que no he matado en el resto del juego, lo estoy matando todo ahora, eh. Vale, me matan los que vienen de frente, tío. Los que vienen de frente son los que me hacen toda la putada. No era una racioncilla por ahí. No, si balas tengo, ¿no? Balas no... Madre. Vamos a hacer aquí un guardado. Vamos a hacer aquí, cabrón. Ah, me van a matar. Vale. Vamos muy mal, tío. Una ración por aquí, por favor. No hay raciones. Mira cómo me sigue. Eh, una ración. Hostia, qué bien. Justo a tiempo, eh. Sube, 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 sube. Vale. Uf, esta parte. Vamos luego la granada, eh. Vale. Pues chicos, vamos a dejar, yo creo que por aquí, el vídeo del que ya ha sido bastante. Espero que os haya gustado. Dejad un like bien, gordo, favorito. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta el próximo. ¡Chao! ¡Chao!